Música Quiso ser abanderado el paisano Rinagüe Allá por el río Roble nos encontramos con él Una bandera argentina que levante en el cardiel Y con las manos gastadas del paisano Rinagüe Cuando la tuvo en su pecho casi no lo podía creer Tatu en un palo de lengua y el sol brillaba con él Y así fue un abanderado el paisano Rinagüe Música Música Era como el capullo de los mogotes Ana de la colmena de San Julián Cuando tenía veinte años y era de noche Entregaba su vida para poblar Música Cuéntanos que escribieron la vieja historia Que fue la primer blanca por el lugar Y que el hombre la trajo de las Malvinas Y era una flor nevando la soledad Música Ana de la colmena de San Julián Que estrella buena te alumbrará Música Y por querer dar un hijo Cayó tu luna en el lugar Música Y allí descansa entonces tu fe pionera Ana de la colmena de San Julián Música Tierra no tengas tristeza Si es que llorándome ves por él Aunque me cuece la huella Música Seguro habré de volver Música Aquí estoy con mi guitarra Contándole a otros paisanos que Mi tierra tiene una estrella azul Donde se agranda la fe Música Música Tierra no tengas tristeza Si es que llorándome ves por él Llora el rocío, el arroz Llora el rocío, el arroz Y seca el llanto después Música Tierra no tengas tristeza Música Ya te van a conocer Ya te van a conocer Bañada en celeste y blanco Sos argentina también Sos argentina también Música Música Música